A través de este espacio, deseo agradecer al Dr. Frederick Loault, encargado de las Relaciones Internacionales y coordinador del Grupo de Investigación sobre las Américas de la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Libre de Bruselas, y al maestro y bien Sirense, investigador de dicha universidad, la oportunidad de participar en este seminario abordando un análisis de la inversión extranjera directa en México. Tras un periodo de revisión y análisis que llevó meses, el pasado 20 de diciembre de 2017 se aprobó en Estados Unidos la reforma fiscal conocida como Tax Code and Jobs Act. Esta estrategia consiste primordialmente en brindar un estímulo fiscal a los corporativos estadounidenses que compense el costo de contratar más mano de obra por parte de los empresarios, impulsando así la contratación de trabajadores. Concretamente, la reforma plantea disminuir el impuesto corporativo de 35 a 21%, ofrecer a los negocios una exención fiscal de 20% sobre sus utilidades, exentar dividendos de subsidiarias extranjeras, así como imponer impuestos a las utilidades que se mantengan en el exterior, grabándolos a una tasa del 15% sobre las utilidades en efectivo y un 8% si tienen invertidos en otros activos. En lo que respecta a los hogares, el 48% de estos recibirá un recorte de impuestos de más de $500 en 2019. Esta situación, por tanto, plantearía retos para el entorno económico nacional en México, a los cuales es sugerente atender mediante mecanismos de política monetaria y política fiscal, así como mantener la atención en la evolución de la inflación. Se adiciona a este entorno lo expuesto por el Banco Mundial que ha planteado una ligera menor expectativa de crecimiento para este 2018, la cual pasaría de 2.2% a 2.1% en la economía mexicana. Para afrontar los retos que el panorama internacional trae consigo para nuestra economía, es preciso seguir procurando el crecimiento económico, el cual ha sido positivo en los últimos años, registrando un promedio de 3.1% de 2010 a 2016. Para intensificar el crecimiento de este indicador, es relevante promover el fortalecimiento de la acciones en rubros como la inversión productiva, la inversión pública, el aumento a la productividad, el incremento en la creación de entornos que favorezcan el dinamismo económico, como lo son esquemas de las zonas económicas especiales, así como el fortalecimiento institucional, entre otros. Particularmente, es relevante continuar impulsando la creación de empleo, dado que el buen comportamiento de este indicador en 2017 se erigió como un mecanismo que impulsó la economía del país, propiciando una derrama económica importante. En este sentido, a noviembre de 2017 se han generado en el país 1.139.367 empleos formales, la mayor cifra desde 1998, con un crecimiento récord de 6.12%, la mayor tasa desde 1998. De ahí la relevancia de continuar creando las condiciones para que este contexto se replique y se incremente en este año. Asimismo, es primordial seguir propiciando el desarrollo del mercado interno a través de estrategias como el fomento al emprendedurismo, la diversificación de las exportaciones, el aprovechamiento de las potencialidades territoriales y la inversión en investigación y desarrollo.